Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Max Verstappen opina acerca de la nueva película Fórmula 1 que estará ni más ni menos que protagonizada por el legendario actor Brad Pitt y como él dice aquí, vi algunos clips y... Bueno, como sabemos el piloto oficial del equipo Red Bull Racing, el actual tricampeo mundial, habla acerca de la figura de Brad Pitt y la nueva película de la Fórmula 1 inmersa que el actor está preparando junto al británico septuple campeón mundial Lewis Hamilton y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos la Fórmula 1 liderada por Liberty Media está en plena expansión y los nuevos directivos continúan dispuestos a reincidir en la receta del éxito que tanta popularidad mundial está dándole a la categoría de automovilismo deportivo sobre todo en el mercado norteamericano y bueno, como sabemos ya lleva casi 6 años la serie Netflix Try to Survive también el año pasado se estrenó el Gran Premio de Miami, este año se estrenó el Gran Premio de Las Vegas y próximamente una película dirigida por Joseph Kosinski y con nada menos que Brad Pitt inmerso en el mundo e inmerso en el paddock y en la parrilla real de la Fórmula 1 y bueno, con esto el proyecto que cuenta con la producción del piloto británico heptacampeón mundial Lewis Hamilton quiere imitar a otras ambiciosas y aclamadas películas producciones cinematográficas del deporte motor como la famosa Grand Prix dirigida por John Frankenheimer y bueno, así la nueva película aprovechó los eventos reales de Fórmula 1 desde el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone para rodar sus escenas tanto en el paddock y la parrilla así como también en las pistas con dos coches de un conjunto ficticio llamado Apex realizados a partir de un monoplaza de Fórmula 2 modificado y bueno, ahora en medio de la espera y toda la aparatosa producción que deberá usar la temporada 2024 para regrabaciones el actual tricampeón mundial de Fórmula 1 el neandés Max Verstappen dio su veredicto acerca de esta película de esta cinta dirigida por Kosinski y acerca de su interés por esta misma y bueno, con esto he preguntado por su afición a la película de la gran estrella de este proyecto, o sea Brad Pitt el neandés oriundo a Hasselbélgica es completamente claro acerca de las cintas del oscarizado actor por la que siente afinidad y bueno si, muchas, Ocean Eleven, Ocean Twelve y demás esos roles van conmigo de todos modos me gusta la película y Brad Pitt es por supuesto un gran actor eso relata el actual piloto oficial del equipo Red Bull Racing de Fórmula 1 sobre Brad Pitt en el que compartió ya parrilla a propósito de una cinta que sin embargo no le emociona bastante bueno, antes del gran premio de Estados Unidos en Austin vi algunos clips de la nueva película los pusieron durante la reunión de piloto con una explicación de cómo habían filmado todo eso resalta el piloto neandés, piloto oficial de Red Bull Racing manteniendo su punto de vista deportivo sobre acerca de todos los adornos que están aflorando la Fórmula 1 de Liberty Media entre ellas la serie la serie de Netflix Drive to Survive que tampoco resultó ser de su agrado y bueno es bueno verlo pero en realidad no me interesa mucho no necesito ver una película de mi propio deporte esta película por supuesto una historia inventada y todo está siempre demasiado dramatizado eso te tiene que encantar eso concluye el mismísimo Verstappen dejando claro su interés por el nuevo proyecto de la Fórmula 1 en el que le achaca la misma falta que a casi todo el aparato cinematográfico que rodea a la máxima categoría del automovilismo internacional y bueno personalmente no me va mucho eso eso recalca para finalizar el piloto neandés Unido de Hasselbélgica partidario de eliminar cada uno de los elementos superfluos de una Fórmula 1 más mediática que nunca aunque eso no termine encajar con los intereses de su actual rostro más visible bueno sin más y con esto me despido adiós que me fuera chao 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 Gracias.